El pasado lunes, 21 de agosto, Unimash renovaba por completo su programación estelar con dos grandes apuestas, el regreso de Enamorándonos y el estreno de Hotel VIP. Tras su parón veraniego, el show que conducen Ana Patricia y Rafael Araneda volvía a alzar el vuelo en el Quam Tam de la cadena hermana de Univision, esta vez una hora antes de lo acostumbrado, de 7 a 9 pm, hora del este. Para ceder una parte de su horario habitual, el show se transmitía originalmente de 8 a 10 pm, hora del este, al reality show que presentan Karina Banda y Roberto Palazuelos, que inicia a las 9 y termina a las 11 pm, hora del este. Dos semanas después, la cadena hispana ha decidido mover ficha. El anuncio lo hacían este lunes Ana Patricia y Araneda desde su programa. A las 8 en punto, tenemos, un gran anuncio, anunciaba la presentadora mexicana. Pero, ¿qué era eso tan importante que tenían que anunciar sus conductores? La incógnita no tardaba en ser despejada. Enamorándonos regresa a su horario habitual, compartía minutos más tarde Ana Patricia. Desde el próximo lunes, el show comenzará a las 8 pm, hora del este. ¿Y Hotel VIP? El reality show que conducen Banda y Palazuelos pasará a emitirse desde el próximo lunes a las 10 pm, hora del este, en lugar de a las 9 pm, hora del este. Y antes de Enamorándonos. La franja de 7 a 8 pm, hora del este, será ocupada por una telenovela turca. Enamorándonos vs Hochao VIP, el programa del amor en el que también participa Mikbeliz Castellanos ha tenido en sus dos primeras semanas un mejor rendimiento en términos de audiencia que Hochao VIP aquí. El pasado jueves, 31 de agosto, sin ir más lejos, Enamorándonos promediaba 253 mil televidentes, P2+, mientras que el diáletic que presenta la esposa de Carlos Ponce registraba 164 mil, P2+. Hochao VIP sedujo en su día en su estreno a 280 mil televidentes, P2+, por lo que, lejos de crecer, su audiencia ha caído conforme ha ido avanzando el concurso.